Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a jugar un poco con estas etiquetas de entrada, los input que vimos. Una etiqueta de entrada de tipo texto, otra de contraseña, color. Pero antes que nada, quiero que vayamos al MDN, a nuestra enciclopedia de HTML y veamos los tipos de entrada básicamente que tenemos, los atributos. Tenemos en el tipo, fecha, fecha, y hora, fecha y hora local, correo electrónico. Hay un montón y la verdad no, como siempre, no los van a utilizar todos, pero sí los invito a que vean esto. Porque a ustedes se les va a ocurrir, Andrés, ¿y cómo hago un formulario en el que yo pida tal cosa? Y que yo aquí no lo esté haciendo, porque es que los formularios pueden tener mil variantes. Pues ustedes ven aquí y ponen el tipo de etiqueta que quieren y lo seleccionan y ya está. Lo escriben ahí. ¿Verdad? Así que quiero que vean esto. Vamos a crear unas etiquetas de estas en este video corto y vamos a ver entonces cómo eso se ve reflejado ya en la página, ¿no? En el documento HTML que nosotros estamos creando como tal. Así que yo voy a crear un documento formularios HTML. Ahorita sin nada en particular. ¿Listo? Acordamos que escribimos HTML y se nos genera la estructura básica. Y voy a escribir un par de etiquetas de una forma muy, muy elemental. Por favor, no piensen que esta es la forma en la que la vamos a hacer siempre. Esto simplemente es para que ustedes entiendan cómo es que funciona esto de los tipos, de las etiquetas. El atributo tipo, que a la hora de la verdad es el más importante. ¿Sí? Vamos a poner entonces input y ya saben, ponemos tabulador de inmediato y vamos a escribir por ahora solo type. ¿Vale? El name lo podemos borrar. Por ahora. Y el type le voy a poner uno de estos que vemos acá. Entonces, ¿qué tipo quiero? Quiero un tipo botón, ¿no? Button, claro. Y lo voy a cerrar. Type button. ¿Listo? Y quiero otro tipo de input tipo color. Y otro tipo de input tipo, pongámosle fecha date en inglés. Tiene que ser claro. Y vamos a ponerle aquí otro email. Y voy a cargar ese documento. Entonces, formularios. Abrir con Google Chrome. Y acá tenemos un botón que no tiene nada de texto para seleccionar un color también. Tenemos para seleccionar una fecha. Y también tenemos para ingresar un correo electrónico. Pero eso como tal no está haciendo nada. Ahí la sintaxis, la forma en la que nosotros estamos ingresando esto, ni siquiera pertenece a un formulario. ¿Sí? Eso lo veremos en el siguiente video. Porque nos damos cuenta que solo tenemos campos. Y sí, de pronto da la impresión de que es un formulario. Pero no lo es. Nos falta esa etiqueta que ustedes ya vieron la vez pasada, que es la etiqueta form. ¿No? Pero por ahora, quiero que entiendan cómo es que van funcionando esas etiquetas y sus atributos de tipo tipo. ¿Sí? Porque son esenciales. Y a pesar de que por ahora, como les digo, se ve muy básico y es que yo les recuerdo y les recuerdo esto porque eso da la impresión, Andrés, esto se ve muy básico. Yo en WordPress puedo hacer esto, eso con menos. Bueno, nosotros con CSS las vamos a poner de verdad. Creme de la crema. Eso va a quedar buenísimo. Así que es importantísimo que sepan como lo básico, como lo esencial nuevamente. Entonces vamos a poner aquí otra de tipo file, tipo archivo y lo vamos a recargar. Nosotros a las etiquetas input también podemos agregarles otros atributos que no sea solamente el tipo. ¿Sí? Hay otros atributos como el placeholder, ¿vale? que es un tipo de atributo en el cual antes de que se ingrese el texto va a aparecer una pista sobre lo que los usuarios deben escribir ahí. Pero como nos damos cuenta, nos dicen no se debe utilizar el atributo placeholder en lugar de un elemento label. ¿Qué son estos elementos label? Ya lo veremos más adelante. Pero por ahora utilicemos el placeholder para que ustedes se den cuenta cómo es que esto funciona. Yo pongo acá placeholder igual con tabulador cuando nos da esa sugerencia digamos yo escribo acá placeholder pongo tabulador de una puedo comenzar a llenar. Es para facilitarnos la vida. Y voy a poner en el placeholder Andrés bueno en el botón no. Vamos a poner en el placeholder de de aquí cambiamos un poco la de entrada vamos a poner primero aquí text vamos a borrar el de botón y vamos a poner aquí un placeholder tipo que diga Andrés ese es el valor entonces la persona va a tener una pista de que ahí debe escribir el nombre. Eso no quiere decir que no podamos poner por ejemplo nombre de usuario y la caja de entrada eso también se puede hacer y se pueden utilizar ambas cosas el uno le da una pista y el otro le da una indicación y vamos a poner otro placeholder para el correo electrónico que sea algo así como andrés arroba 123212.com vamos a recargar y ya tenemos aquí nuestra entrada de texto nuestra entrada de correo con el placeholder el placeholder es esa pista a pesar de que ahí dice Andrés si yo escribo algo se borra y a pesar de que acá dice Andrés arroba no sé qué si yo escribo algo se borra y todo esto a pesar de que puede parecer funcional yo selecciono archivo y me van a aparecer un montón tenemos que conectarlo a un backend no a un servidor algo detrás de escenas y a medida de que avanza el curso veremos cómo nos vemos en el siguiente video vamos a trabajar con algo muy importante que es la etiqueta form como tal y si ustedes se dan cuenta hay ciertas etiquetas que si ustedes las escriben directamente y ponen tabulador también funciona en el sublime y en la mayoría de editores de texto por ejemplo yo pongo input y también pongo tabulador y ahí me va a agregar las opciones de la etiqueta input ¿vale? así que nos vemos en el siguiente video espero que estén disfrutando muchísimo este master apenas vamos por el abre bocas de todo lo que se viene hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!